¡Hey que pasos hijos de judas! ¡Bienvenidos a Maral00 y último día de hoy del WF Champions League Store CSF! En el cual estamos en busca de Cristiano Ronaldo. Como veis, conseguí en un torneo un sobre, tengo 20.000 que es para 2 sobres más y tengo 250 monedas de oro para otro sobre más. Cuatro sobres, en uno de ellos tiene que estar Cristiano y Cristiano Ronaldo. Vamos en su busca. Es muy difícil que nos tenga una bola amarilla, no tenemos que tener esa mala suerte. No te tememos a la suerte. A ver, vamos a ver. Una, dos, tres, juntas. Y una fuera. ¡Ahora! ¡Ya, párate, 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 zorra, párate, zorra, párate, zorra, párate, zorra, párate, zorra, párate, zorra, párate! ¡Vale! ¡Negra, negra, 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 Cristiano! ¿Quieres ese? ¡Mira! ¡Bermalen! ¡Mira! ¡Ah! ¡Hijos de judas, no temáis! Me ha tocado ver mal en sí, sé que no ha jugado y que es un cojo, pero no hay que perder la esperanza. Vamos a ver, con que nos toquen negras va muy bien, da igual si nos tocan cojos o no. Me puede tocar hasta que dira, así os lo digo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. El jugador es tan malo. Ahora me tiene que tocar uno bueno. Por favor, por favor, por favor. Joder. Una, dos, tres. Ya, 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 párate, párate, zorra, párate, párate, párate. Por uno, menos mal, menos mal. ¿Quién es? ¿Messi? Quedira, mira, me cago en la puta. ¿Qué coño es esto? Por que, por que, todos los jugadores tan malos, hijos de la grandísima chingada. Último paquete que tengo para abrir. Que tira, Arbelova. Quien más me ha tocado. No se quien más me ha tocado. No me acuerdo ya. Que puta basura. Vamos. Párate, 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 párate. Párate zorra, párate zorra, párate zorra. Vale, vale, negra, 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 negra. Cristiano, Ronaldo, Cristiano, Rubio, quien coño es este. Venga, coño, marchísimo. Mira, hijos de judas, voy a vender el pez. Que puta... Joder, en serio, me he gastado cuatro sobres para esto, para esto. Mira, lo que cago yo es mejor que estos cuatro jugadores juntos. Ya no tengo sobres. Ay, que... Bueno, hijos de judas, sin más dilación. A chuparlo un rato. No. Je顺o tiene 현재 un rato. Estamos. Mis Cait inning.